Víctor le dice a Joel, mándate en mi motora. Pero de momento Joel le dice a Víctor, desayuna con huevo. Pero de momento Víctor le dice a Joel, toma mango. De repente entonces Joel le dice a Víctor, quisiera hacer una mosca para pararme en tu pie. De repente Víctor le dice a Joel, yo soy yo. De momento Joel le dice a Víctor, feliz Navidad. Y de momento Víctor le dice a Joel, feliz año nuevo. Se abrazan y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus. Víctor y Joel, Joel y Víctor de JV, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Dios les bendiga 2020-2021.